Después de una tormenta de críticas y discriminación, como una aurora en el cielo, surgió el arco iris para Starling García y Juan Maradiaga, dos homosexuales hermandados con esta bandera multicolor, que les ayuda en su lucha por el respeto a la diversidad sexual. La confesión de Starling sobre su homosexualidad para él fue lo más traumático, porque no le dejaron hablar. Un día como cualquiera lo sentaron en la sala de su casa y le hicieron la típica pregunta vulgar, ¿Eres cochón o no? Con la respuesta del sí empezó la discriminación de parte de sus familiares, más de su padre, madre y su madrina, quien le pagaba la universidad. Empecé a vivir un caos en la familia, fue algo horrible, todo comienzo es duro, era algo como que verdaderamente no se lo deseo a cualquiera, tener que andar mendigando el cariño de tu familia en la calle, y tener que buscar el cariño de los tuyos y refugiarte en otras personas que no son tu familia. Para sentirte bien con vos misma. Lloraba en la calle, no permanecía en mi casa, yo venía aquí a la casa, yo hallaba a mi familia comiendo, los hallaba todos reunidos, y a mi no me decían, tomá, comé, yo era como que no existía, era un cero a la izquierda. Con sus acciones convenció a su familia de que ser homosexual no era una enfermedad, y lo fueron aceptando, pero su cielo se nubló cuando su madre murió, y era ella quien lo ayudaba en su diario vivir, dándole consejos, cariño y hasta ayudándole a vestirse de mujer. Aunque ahora tiene el amor de su familia, él asegura que el vacío que siente por la falta de su madre, nadie lo llenará. Al no tenerla a ella, me quedó un gran vacío, porque era la persona con la cual yo contaba, yo confiaba. Cada vez que me he visto de mujer, una nostalgia, porque a la persona que yo le preguntaba, ¿Cómo me veo guapa? ¿Qué de linda? Ella divina quedaste, me decía, excelente. Cuando yo salía, ella me había consejo, mira, ponete este vestido, cámbiate la peluca, peinate de esta manera. Y ahora es algo como que un vacío al tener, al saber que estoy prácticamente solo. Starlin, mejor conocido como Gabriela Dixon Blandino, ha participado en incontables concursos de belleza gay, como lo son Miss Gay Nicaragua 2013 y Miss Universitaria Gay 2014, de la cual ostenta el título actualmente, representando a la Universidad de Managua UDM. Una vez decidí, y le dije a mi mamá llorando, si vos no me apoyás, nadie me va a apoyar en la calle. Y recuerdo que esa vez llorando, los dos, ella me abrazó. Y desde entonces todo resultó como un cuento, bien bonito para mí. Mi hermana se llama Gabriela, yo opté por ponerme Gabriela, Gabi, como todo mundo me dice. Y ya las cosas fueron distintas, mi papá me aceptaba. Cuando mi papá me presentaba ante sus amistades, decía, les presento a mis dos hijas, esta es la mayor. Mi mamá me empezaba a tratar de manera distinta. Me decían guapa en la casa. Historia similar es la de Juan Maradiaga, que nunca tuvo el valor de expresar su diferencia sexual, ya que su padre es militar y homofóbico. Le obligaba a portarse como un varoncito. Pese a las sospechas que tenía de su homosexualidad, Juan prefirió que una carta escondida en su armario hablara por él. Yo desde pequeño fui así, siempre fui súper femenino en todos los aspectos, pero ellos siempre trataron de ocultarlo de la gente, que la gente no supiera que yo era así, por la misma manera de protegerme, porque yo estaba bastante pequeño. Cuando él me escribe esa carta, cuando él dice que él se siente diferente y que en el fondo él ha descubierto que es gay, yo no sabía que era eso, no sabía cómo asimilarlo. Yo en el momento sentí que el mundo se me vino abajo, lloré mucho, me encerré, no le di respuesta a su carta, la aguanté, no le dije al papá, sentía un dolor tan grande porque era, es bien cierto, era mi hijo adorado, pero no sabía cómo lidiar con él, no sabía cómo tratarlo, no sabía cómo iba a enfrentar a su padre. Él afirma que la discriminación que recibió de su familia y compañeros de clase, pero que aún se hacen presentes en publicaciones y mensajes groseros en las redes sociales, es lo que lo ha vuelto una persona de carácter fuerte y de buen autoestima. Siempre recibo un insulto nuevo que voy a la calle, pero trato de no ponerle atención. Antes sí, antes sí me afectaba al principio, porque yo decía que yo no merecía que me insultaran de esa manera, porque yo no tenía la culpa de ser así, pero ahora que me doy cuenta, ahora que estoy un poco más grande, más maduro, me doy cuenta de que no me debe de importar lo que son las críticas, porque las críticas yo no vivo, yo tengo que ser fuerte porque yo sé lo que soy, sé lo que siento, sé lo que he vivido y no me deben de importar lo que los demás digan. Sus amigos coinciden en que él es una persona respetuosa con los que le rodean, sobre todo se preocupa mucho por si les pasa algo a los demás, siempre busca ayudar, así lo comentó Jamie Solis. Él es alguien muy extrovertido y puede hablar de cualquier tema, comprende muchas cosas porque, de alguna manera, él ha pasado por muchas cosas y me parece muy interesante porque alguien único, diferente, él ama lo que hace, le gusta como es y lo disfruta, de verdad. Mientras Starley y Juan luchan por obtener un trato igualitario, las organizaciones de defensa de la diversidad sexual piden la aprobación de la ley de unión entre personas del mismo sexo, la cual ha sido frenada por las distintas iglesias, que aseguran que esto no vendría a modernizar nuestras leyes, sino a desmoralizar el país, así lo dijo el abogado Noel Martínez. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que tiene aproximadamente ya unos ocho o nueve años, que es el proyecto de ley de igualdad de género. Ese proyecto, cuando se presentó en la Asamblea Nacional, fue, ustedes se imaginarán, un boom, un escándalo, porque los primeros que se pronuncian en esto son las iglesias, y no hablo solamente de la iglesia católica, sino que todas las iglesias se unen para esto, para hacer protestas, marchas y todo lo demás, y pues eso, la Asamblea Nacional, cuando ha querido tocar este proyecto de ley, saben que ha sido un avispero para ellos. Entonces, no es imposible que un día, no sé, un día puede ser mañana, dentro de un mes, un año, dos años, cinco años, diez años, esto llegue a ser una realidad. Hemos ganado algunas, como también hemos perdido algunas. Hay algunos artículos dentro de la ley que los protegen, como es la no discriminación, el artículo 315, donde dice que penaliza a toda persona que haga acto de discriminación, a cualquier individuo de cualquier índice. Para el padre Julio Arana, la iglesia católica y de otras denominaciones religiosas, nunca aprobarán esta unión, porque estarían en contra del mismo Dios. Sin embargo, animó a todos los fieles católicos a ser respetuosos con estas personas, para que se sientan amadas por el Creador. La iglesia no va a reconocer, ¿verdad? No le va a dar un aspecto legal a estas uniones de homosexuales y de lesbianas. ¿Por qué? Porque seguía en contra misma, ir en contra del Creador. Entonces, que lo creó hombre y mujer, y que si tiene un comportamiento, una tendencia a la homosexual o lesbiana, tranquila esa persona, siéntase amada por Dios, porque Dios ha venido para salvarla, para remirla, para rescatarla. Su comportamiento, Dios y su conciencia. Gay, lesbiana, transexual, heterosexual, no importa la preferencia sexual, todos somos humanos, y si nos respetamos, tendremos cada día un mundo lleno de igualdad y amor. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí, y que me importa lo que hoy vi, si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas, no, si es donde salgo la mejor, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo he hecho, tal vez será mañana. Estando junto...